Bueno, pues bienvenidos a su sesión del día de hoy referente a embriología del ojo. Ustedes se preguntarán en este momento, el mono, ¿qué tanto necesitamos realmente embrio en este rollo? Y pues bueno, eso es algo que vamos a descubrir juntos el día de hoy, así que espero que lo disfruten. Para los que no me conocen, que creo que ya estaría muy raro que no me conocieran, bueno, soy el Dr. Manuel Rodríguez, el mono para ustedes, su R2 favorito. Entonces, bueno, vamos a comenzar con los aspectos embriológicos de la visión. Antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión que quieran tratar sobre el tema? Está bien, ignórenme. Muy bien, perfecto. Entonces, pues yo creo que entonces ya vamos a comenzar. Cualquier cosa, pues yo creo que vamos a esperar al final de la plática. Bueno. Entonces, la embriología del ojo, al igual que el resto del cuerpo, pues depende de días, ya saben, ¿no? Vamos a recordar nuestras clases de embriología de facultad y todo era semana tal, día tal, capa tal, ¿no? Supongo que no tengo que entrar demasiado en ello. Entonces, recordemos que para la semana 2, nuestro pequeño feto ingeniero, pues es una mórula. Después de mórula, pasa a ser un blastocisto. El blastocisto se divide en un epiblasto y en un hipoblasto, del cual nos importa el epiblasto. El epiblasto se va a comenzar a invaginar, es la palabra clave en la embriología, la invaginación. En tres capas germinales, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Del ectodermo se va a crear el tubo y la cresta neural. Se va a seguir invaginando hasta formar un tubo totalmente cerrado. Ok, bueno, la falla en el cierre de este tubo neural, pues lleva consecuencias que creo que todos aquí ya conocen. En el día 22, el tubo neural se va a enlongar y va a segmentarse, formando un sistema nervioso primitivo. El ectodermo se va a exteriorizar y va a formar el surco óptico, que es el que tenemos aquí donde está señalando mi flecha, ¿no? Aquí tenemos a nuestro xenomorfo este, y aquí se alcanza a ver. Este surco óptico va a continuar su invaginación hasta volverse una vesícula óptica. Entonces, perdón, disculpe, se va a invaginar hasta formar la vesícula óptica. Entonces, la estimulación ectodérmica de esta vesícula va a conformar un cristalino muy primitivo llamado la placoda cristaliniana. Entonces, esta imagen nada más para recordar, ¿no? Cómo está en este momento nuestro embrión, ¿no? Aquí tenemos la vesícula óptica, cómo ya está, ya vemos un ojo súper, súper primitivo. Y la vesícula óptica más atrás. Ahora, las semanas 4 y 6 son clave en el desarrollo embriológico del ojo. ¿Por qué? La migración metodérmica va a conformar el tejido conectivo de las estructuras aledañas al ojo, de los músculos extroculares, de la órbita, etcétera. La invaginación de la placoda va a colapsar formando esta, como les decía a los que estuvieron conmigo en el GAU el mes pasado y antepasado, va a formar una especie de garrita, que es la que vemos aquí, ¿no? Esta garrita, ¿no? Quiero que se la imaginen muy bien, traten de ser muy imaginativos en esto, va a imaginarse colapsando la vesícula óptica y va a formar una copa óptica, que es esto que tenemos aquí señalado con las flechas negras. Esta placoda, a su vez, va a conformar una vesícula cristaliniana. De nuevo, como verán, las cosas empiezan a formar en el ojo de atrás hacia adelante, y ahorita vamos a ahondar en ello. El desprendimiento total de la vesícula óptica en el día 36 nos va a conformar una especie de vitrio primitivo y un segmento anterior ya casi bien formado. Hacia la semana 7 del desarrollo, este tubo óptico que se acerca hacia el ojo se va a terminar de colapsar e invaginar para formar un nervio óptico muy primitivo. Esta, toda esta estructura está conformada, perdón, está nutrida por una arteria hialoidea. Que aquí me gustaría, algunos de los que ya vieron esta sesión conmigo, si me podrían recordar qué pasa con esta arteria hialoidea, cuando el desarrollo continúa. O sea, vamos, desaparece... Se convierte en el hialoides, ¿no? ¿En el qué? Se queda un canal que después tiene varios nombres. Ok, muy bien, se vuelve un canal, exacto, bueno, pero para fines prácticos se colapsa. Se colapsa y por eso van a ver la gelatina vítrea totalmente dividida, ¿no? El humor vítreo. Entonces, pero bien, bien, sí, tienen razón. Ok, ahora, vamos ya, ya hablamos de la formación como esencial del ojo. Vámonos a la formación por estructuras. Para empezar, la retina, volvemos de atrás hacia adelante, nutrida de nuevo por la arteria hialoidea, va a comenzar a formarse en el día 34 de gestación. Primero va a tener una capa pigmentaria externa. Esta capa pigmentaria va a conformar un epitelio, el epitelio pigmentario a partir de la semana 5. Y este epitelio va a comenzar a su secreción hasta la semana 6. Ahora, de la capa neural interna, vamos a tener, obviamente, pues, voy a decir una barra basada, pero 5 quintos, ¿no? De esos 5 quintos, 4 quintos, los más posteriores van a conformar los receptores, ¿no? Los conos y bastones. Quiero que tengan en cuenta este quebrado, porque ese último quinto va a ser importante después. Estos receptores después van a empezar a conformar su parte más epitelial, su nuclear externa, van a comenzar a formar el resto de las capas retinianas. La nuclear interna, la ganglionar, van a empezar a tener convergencia de fibras nerviosas en un tallo óptico que ya lo vimos hace unas diapositivas y van a formar el nervio óptico ya propiamente dicho. Las capas restantes de la retina ya son totalmente acelulares. La fobia, por su parte, tiene un desarrollo ya postnatal. Bueno, un recuerdo nada más de las capas de la retina que no es el tema de nuestra plática. El nervio óptico, propiamente dicho, por su parte, comienza su formación entre las semanas 3 y 6 de la gestación. La fisura coroidea que vimos anteriormente va a formar el tallo óptico con su imaginación. Va a terminar de cerrar hacia la semana 7. Este tallo totalmente vacío va a comenzar a llenarse de fibras nerviosas y va a empezar a rodear a lo que serán la venia y las arterias centrales de la retina. Van a rellenar este canal, bueno, también van a rodear a la arteria y aloidea, sobra decirlo, y a conformar una región interna conocida por todos como la neuroglía. Su parte externa va a comenzar a proliferar hasta formar la coroides y parte de la esclerótica. Hasta aquí, muchachos, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿Problemas existenciales? No, mano, todo bien. ¿Sí? Muy bien. Yo sé que esto es muy árido, de verdad, y lo que tiene que quedárseles se los voy a dejar al final de la presentación. Les hice algunos cuadros para que tengan muy presente las cosas más esenciales del desarrollo embriológico del ojo. Vuelvo a lo mismo. Sé que es un tema medio aburrido, pero bueno. Entonces, ahora, ese último quinto de que mencionábamos hace un momento, que es la parte más anterior, va a comenzar a formar las estructuras más anteriores del ojo. Es decir, la parte ciega de la retina que alguien me podría decir en dónde está, colinda con una estructura muy específica. Es el nervio óptico, ¿no? En el nervio óptico. No. La parte ciega de la retina, la más anterior. Estamos hablando de la parte más anterior de la retina. Así con el iris, ¿no? Ah, arriba del iris. Por dentro. Gracias. ¿Quién dijo ahora hace rata? Yo. ¿Quién es yo? María Elisa, perdón. Ah, ¿qué onda? Tienes una guardia menos. No, no es cierto. No puedo hacer eso. Guardarlos, sí. Pero quitarles guardias. Entonces, sí, muy bien. Muy bien, María Elisa. Excelente. Sí, la hora hace rata. Exactamente. Colinda con la hora hace rata. Muy bien. Entonces, este último quinto, como les decía, pues va a conformar esta región, una región iridea y una región ciliar. La región iridea va a formar la parte interna del iris en el mes 6 y la región más ciliar, obviamente, el cuerpo ciliar también en el mes 6 de la gestación. La unión del mesenquima y el epitelio van a conformar el músculo dilatador de la pupila, el esfínter y el músculo ciliar también en el mes 6. Todo lo que sea iris y cuerpo ciliar, mes 6 de gestación. Aquí nada más quiero que tengan en consideración otro concepto. Ya platicamos de que la imaginación es vital, es un concepto vital en el proceso embriológico, pero también las proliferaciones. Son los dos movimientos embriológicos relevantes, la imaginación y la proliferación. Lo que no se imagina prolifera, como habrán visto, por ejemplo, con las capas de la retina. Y aquí no es una excepción. Por ejemplo, el ligamento suspensorio del cristalino comienza como una proliferación de tejido hacia el cristalino. Entonces, nada más para recordar cómo se segmenta nuestro músculo esfínter pupilar. Se va a segmentar en el esfínter de la pupila. Bueno, aquí no hay mucho que ahondar. Ahora, por su parte, el vitrio comienza su formación entre la semana 3 y 6 como una proliferación mesinquemátrica. mesenquimatosa. Va a conformar un vitrio primario que es esta especie de gelatina que tenemos aquí. Es relevante porque el vitrio se conforma en tres partes. Se forma con un vitrio primario, la parte más anterior, un vitrio secundario, más posterior y el vitrio terciario que ya está dividido por la arteria y aloidea como mencionábamos antes. Entre la semana 6 y 10 va a cerrar nuestra vesícula óptica y va a conformar el vitrio secundario, va a comprimir al primario y por eso, si recordamos una imagen esquemática del ojo, vamos a ver cómo nuestro vitrio va dividido y se ve muy comprimido. Esta compresión es lo que nos favorece la presión ejercida hacia la retina que con el tiempo obviamente pues va disminuyendo formando patologías como el desprendimiento de vitrio posterior. A partir de la semana 10 se conforma el vitrio terciario con condensaciones del tejido anteriormente dicho. Nos va a conformar también los ligamentos suspensorios y va a terminar de formar la gelatina vitria. Esta gelatina vitria va a comenzar a colapsar los vasos de aloideos y va a formarlos como ligamentos de aloideos. Bueno, canales. Canales y eventualmente digamos. El cristalino por su parte comienza su formación en la semana 6 como una vesícula que se libera ya de nuestra garrita se despega totalmente y comienza la proliferación de fibras. No sé, creo que ya ya vieron anatomía y fisiología del cristalino ¿verdad? Sí, ayer con Fernando. Ah, ok, perfecto. Seguramente recuerdan que el doctor Fernando les comentó que el cristalino tiene proliferaciones de fibras durante toda nuestra vida. Que estas fibras se van comprimiendo eventualmente formando la opacia cristaliniana. ¿Sí lo recuerdan? Sí, bueno, exactamente. Esta proliferación de fibras comienza en el útero, comienza en útero. Entonces, por eso nuestro bebé cuando ya sale a sufrir a este mundo ya está, ya tiene un cristalino moderadamente bien formado a menos de que esté afáquico, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cosa de la que hablaremos en algún momento. Muy bien. Entonces, la túnica vascular se forma a partir de las nueve semanas a partir de la arteria hialoidea y de la arteria oftálmica fetal. La hialoidea se como les dije se colapsa y técnicamente podríamos decir que ya pierde su función pero la oftálmica fetal continúa irrigando al ojo hasta que la arteria central de la retina y el resto de vasos que alimentan al ojo están totalmente formados. Ahora, yéndonos un poquito ya más externo, la coroidea, la esclerótica y la córnea comienzan también su formación en la semana 5 a partir del tejido mesenquimatoso. Este tejido mesenquimatoso laxo va a estar dividido en dos, en una parte interna y una parte externa. La parte interna está totalmente vascularizada y pigmentada y conforma a la coroides en la semana 20 de gestación. La parte más externa menos vascularizada continúa como una extensión de la dura madre y nos va a formar la esclerótica en la semana 20 también. Como verán la formación de las estructuras del ojo son muy ¿cómo decírselos? todas siguen un ritmo bastante marcado y van formándose casi al mismo tiempo. Entonces esto realmente no tiene ahorita una correlación con alguna clínica pero bueno es bueno saberlo. El mesenquima anterior por su parte se va a a a vacualizar conformando la cámara anterior. De esta cámara anterior la parte interna va a formar la membrana herido-pupilar y una externa va a formar el tejido propio de la córnea que eventualmente se va a convertir en la córnea. En la semana 17 el humor acuoso va a comenzar a ser secretado por la apófisis ciliar. Ahora en cuanto al tejido externo es decir los párpados van a salir del mesenquima de la cresta neural del mesenquima y van a conformar en la semana 6 las llamadas gemas palpebrales. Estas gemas van a proliferar hasta juntarse una con otra y después se van a fisurar formando los párpados. Entre el mes 3 y 4 de la gestación se van a formar los folículos pilosos las glándulas de 6 las glándulas de mol y las glándulas de maybom y va a terminar de separarse estas gemas en el mes 5. Por su parte el aparato lagrimal aparece también de nuestra cresta neural de tejido mesenquimatoso que convirtió en epitelio conjuntival a los 3 meses de gestación. Este tejido va a formar un cordón epitelial que va a estar enterrado entre los procesos maxilares y nasales y este canal se va a abrir cuando el niño nace al momento del parto. En el caso de no hacerlo ya son las patologías del aparato lagrimal que ya conocen ustedes o por lo menos la mayoría. Sin embargo aunque esta canalización se lleva a cabo en el parto la secreción reflejaba comenzar hasta el día 20 posnacimiento entonces mamá que nos dice que el niño llora sin lágrimas los dos días de nacido pues ya sabemos que hay que revisarlo pero podemos tranquilizar a la señora. Por su lado los músculos extraculares también formados de mesenquina van a rodear la excavación papilar en la semana 7 hacia el mes 4 van a terminar su formación y finalmente la tenon va a iniciar su formación en la semana 12 y va a terminar en el mes 5 de la gestación. Aquí quisiera de nuevo los que estuvieron conmigo en GAU les comenté algo importante sobre la tenon digo yo supongo que ya saben que es una capa mucosa etcétera en el espacio virtual todo esto pero la tenon va engrosando hacia la parte posterior del ojo hasta que forma una estructura ¿alguien me podría decir qué estructura es? Bueno no recuerdo la verdad ¿no? ¿nadie? ¿Quiere hacer el anillo de Zing? Nope ¿no? ¿nadie? ¿quieren llamar a un amigo? ¿les doy opciones? Te llamo a ti ok bien bajado ese valor este es el ligamento suspensario del ojo o sea nada más quiero que lo tengan en consideración para que yes nada que qué forma la tenon la tenon forma el ligamento suspensario del ojo pero muy bien ok bueno ahora algunos genes para que tengan en consideración obviamente no espero que se los aprendan así al 100 y seguramente jamás los van a los van a utilizar realmente porque pues creo que nadie aquí va para algo alguna cosa de genética pero bueno es bueno saber para empezar uno de los más relevantes es el PAX6 cuya principal función es establecer el campo ocular y estimular la formación del cristalino es decir si no tenemos un si tenemos una falla en el PAX6 vamos a tener un niño afáquico por otra parte está el cristalino perdón discúlpenme el gen sonic de Hedgehog que nos va a inhibir al a nuestro gen anterior es decir también una alteración en el sonic de Hedgehog nos va a producir un niño afáquico ¿alguien sabe por qué se llama sonic de Hedgehog? ¿por el erizo? sí excelente sí muy bien entonces ya saben si algún día descubren un gen o una proteína pónganle un nombre estúpido para que todo el mundo lo recuerde entonces nuestro factor de crecimiento de fibroblastos nos desencarga de la diferenciación de la retina neural el TGF-beta la formación del epitelio pigmentario el MITF y el CHX10 la diferenciación de capa pigmentaria y capa neural digo el saber la función también nos va a hablar de alteraciones entonces no hay no hay mucho que que ahondar en ello el SOX2 estimula a PROX1 y el FOX3 nos va a favorecer la regulación y la proliferación celular del cristal ahora vamos a platicar de algunas alteraciones en estos en estos genes nada más para que las tengan en mente para empezar el coloboma de iris en este caso puede formarse en alteración también de PAX2 hacia la semana 7 de gestación una persistencia de la membrana hidocupilar también alteración de PAX2 a la catarata congénita especialmente en los niños hijos de madres con rubiola que adquirieron la rubiola entre la semana 4 y 7 de la gestación la persistencia de la arteria y aloidea que me parece que alguien entre ustedes tiene si mal no recuerdo o estoy alucinando yo tengo yo tengo eso bueno pues cuando les toque hacer esa exploración entre ustedes pues ahí la ven digo no tiene ninguna correlación clínica como nos podrá decir Tania les voy a mandar una fotito al grupo ahí tengo la foto de mi fondo de ojo va entonces nada más para que lo vean realmente esto hay que revisarte mejor exacto este entonces esto no tiene ninguna correlación clínica realmente el paciente nunca se da cuenta hasta que alguien le revise el fondo de ojo entonces si lo llegan a ver alguna vez en alguna persona fuera de Tania pues tenganlo nada más como anecdotario para sus vidas la microoftalmia por mamás infectadas con CMV o toxoplasma la anoftalmia asociada casi siempre si no es que siempre a otras anomalías a anomalías craneales como la cráneo sinostosis entonces la facia congénita la aniridia alteraciones también en PAC6 y bueno pues algunas de las alteraciones que ya no no obviamente esas alteraciones no vienen solas y vienen la mayoría de las veces en situaciones incompatibles con la vida la ciclopía y la sinoctalmia ¿cuál es la diferencia entre una y otra? alguien que me lo pueda contestar pues al parecer la ciclopía es la presencia de solamente un ojo en el rostro y la sinoctalmia es la presencia de los dos ojos en el mismo orificio parpebral ok ¿alguien más? sí pienso igual que eso puede ser realmente se en la mayoría de los de la bibliografía lo van a encontrar como como sinónimos entonces pero sí tienes toda la razón la unión de un la aparición de un solo de un solo ojo o la la fusión de ambos globos es una alteración temprana son alteraciones tempranas entre los días 9 y 12 de la gestación así que damas por favor no fumen el barazo asociado también a holoprosencefalia trisomía 3 y 18 síndrome de edward síndrome de patau es una alteración también en en la proteína sonic de hedgehog y está relacionado con el alcoholismo fetal entonces estas esta este resumen se los dejo a ustedes si quieren tomarle screen o se los mando después lo que ustedes prefieran les dejo ya nada más las capas embrionarias y las estructuras que van derivadas de ellas esto realmente es lo más relevante de nuestra plática pero bueno no podemos hacer una plática de 5 minutos porque pues los defraudaría ¿verdad? entonces avísenme cuando le tomen su screen para pasarla listo muchas gracias listo ok siguiente se los puse también por meses por estructura y por capa germinal sobra decir que es NXS ¿verdad? si estamos hablando de capas germinales bueno puedes tantito regresar la otra listo muy bien hasta aquí llega llega la presentación les he preparado obviamente la primera del año una una diapositiva cultural pero pues quiero saber si tienen alguna pregunta algún comentario experiencia no sé dudas existenciales no simplemente volver a relegarlo y reforzarlo pero todo bien muchas gracias sí tenganlo en consideración por favor este más más bien o sea aquí lo importante les voy a decir es que sepan identificar las alteraciones que son congénitas obviamente no hablé de glaucoma congénito no hablé de de catarata congénita porque no es el tema pero bueno es relevante para que ustedes siempre tengan eso en mente cuando se les solicite pues revisar a un recién nacido a un lactante porque muchas veces muchas veces es raro es raro aquí en México tristemente pero pero pues bueno alteraciones del ojo normalmente en los niños no las vemos nosotros no las ve el pediatra y el pediatra pues se los va a a referir pero si llegara a ser por la situación que ustedes quieran que llega con ustedes primero pues bueno que sepan por lo menos para dónde va la cosa bueno ¿alguna otra pregunta comentario? yo soy María Elisa el vestigio de la arteria y aloilea es el que ponen en algunos esquemas como si estuviera dividido el vitreo ¿verdad? exactamente exactamente ok y ese se puede retirar en una vitrectomía sin ningún problema sí se va con la se va con la vitrecto ok gracias muy bien ¿alguien más? degeneración latiz ¿perdón? degeneración latiz soy un ignorante ¿a qué te refieres? unas lesiones en retina periférica ah los látices ¿sí? degeneración latiz ¿pero qué tienen los látices? ¿tienen algún origen ambriológico? porque supuestamente se dan en la en la semana 36 pero desconozco en realidad cito completamente para serte muy sincero no recuerdo haber leído si tiene algún algún origen como etiológico especial no lo busqué y no lo encontré pues vamos a revisarlo todos entonces digo a final de cuentas de que todos estamos aquí aprendiendo lo estamos así que muy buena pregunta y te lo voy a buscar y a todo esto ¿quién eres? Ayala Neftalí ah ¿qué onda Neftalí? ok perfecto entonces pues vamos a buscarlo y si alguien también lo encuentra y nos los hace saber la neta se los voy a agradecer si lo buscamos por acá también muy bien entonces ¿algo más? o ya con eso estamos chidos muchas gracias gracias bueno entonces ya nada más como última más o menos por el día 2 de enero de 1492 cayó el último bastión de gobierno árabe de España del califato de Granada el sultán Boabdil entregó la ciudad a los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla los españoles llevaban llevaban hacia 600 años 600 años más o menos de gobernación de gobierno musulmán ¿no? entre entre califato y califato la el país estaba totalmente dividido en en reinos con el matrimonio de Isabel y Fernando se conforma el mayor reino cristiano español hasta el momento lo relevante de esto más allá de obviamente de las cuestiones militares y de la cuestión de unificación española fue lo que sucedió después al haber cristianizado toda la la península ibérica Isabel y Fernando establecieron un edicto en el que ordenaban a la población judía judía y musulmana una de dos o dejaban España por por las buenas o se convertían a la cristiandad cosa que hicieron muchos judíos ¿no? que es el el caso de la de este de este momento ¿no? a los judíos que se quedaron en España obligados a convertirse se les conoció como marranos estos estos estas personas mantuvieron su religión en secreto hasta ser descubiertos o no por la por el santo tribunal y conservaron entre otras cosas incluyendo a los judíos que se fueron su lengua su lengua llamada latino el latino es una mezcla entre entre español y y hebreo ¿no? tiene obviamente algunos algunos tonos seguramente no 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 lo han escuchado porque realmente es una lengua casi extinta suena más o menos así la la mía nona me enseñó me decía y yo aprende la lengua de los de los judeos porque la lengua de los judeos es como un ilico que nos mantienen juntos nos mantiene y nos rememora al país de nuestros ensueños ella me decía recuerda nuestras canticas como aquella que dice árboles lloran por montañas y montañas por aigres así lloran los mis hoyos por ti querida amante estas canticas y yo te van a seguir hasta el resto de tu vida yo yo estoy muerta yo estoy muerta ya no hay nadie con quien hablar mi lengua tú en cambio estás chico recuerda la lengua de tus ancestros y siempre llévala en nuestro corazón y ya eso ha sido todo por el día de hoy espero que hayan disfrutado la sesión de embriología del día de hoy faltó la participación del Cid campeador sí pero el Cid es muchos años antes o sea el Cid sí obviamente de hecho el Cid el Cid es un personaje interesante porque él era un exiliado de la corona de la corte de Alfonso el Bravo y la cosa con él es que él colaboró con musulmanes que se unieron al bando cristiano para pelear con otros musulmanes pero el Cid estamos hablando de 300 años antes de la expulsión de los judeos de España pero buen comentario muchas gracias al contrario entonces pues listo a las 12 me parece tienen la sesión con la doctora Fernanda así que pues denle una herida muchachos y les deseo de verdad que que les vaya muy bien van a aprender mucho aprovechen todo lo que lo que les enseñen y explótenos a todos los que estamos arriba porque pues todos todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que enseñar así que mi consejo para ustedes es ese no se cierren al aprendizaje de todos incluso de sus de sus compañeros créanme es algo muy 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 importante y pues bueno sí otra cosa que creo que es una realidad de la vida y una realidad en esta residencia todo es súper cambiante todo todo no solamente no solamente como verán las rotaciones los calendarios ustedes mismos van a van a cambiar mucho y esto esto se los prometo que es es una verdad sabios confirmenlo idiotas contradíganme bueno pues de verdad les deseo lo mejor los felicito a todos por haber por haber entrado y pues nada yo estoy para servirles gracias monito muchas gracias mono gracias mono muchas gracias gracias bonito cuídenseme mucho que pasen muy bonito día gracias gracias Gracias.